¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno gente, estamos por aquí en mi cuenta pequeña que bueno ya, como que ya me recuperé de tanta mala suerte que tuve ayer Bueno, la verdad es que no, no me he recuperado de nada porque no me ha pasado nada Bueno, pero ya siento que ya mi suerte va a cambiar por todos esos amenes que me dejaron ayer en el video de ayer donde se los pedí Y bueno pues vamos a ver si ya mi suerte empieza a cambiar por aquí, ¿no? A ver, hace parte que estamos aquí en mi cuenta pequeñita y me siento un poquito más seguro Vamos a ver que nos depara el juego o que nos trae el juego con las noticias que tiene aquí, ¿no? Últimas vueltas, esta noticia llega un poquito tarde, ya lo saben que siempre lo hacen así, no sé por qué SocialPoint hace eso Pero bueno, de todas maneras ya me dijeron que sí, que cuando tú te intentas sacar, sacar, eh Cuando tú te intentas salir de algún equipo, cuando ya queda la mitad de la carrera, el propio juego te avisa, te pone ahí un cartelito Este, si te sales ahora del equipo ya no recibirás recompensas, algo así te pone Y bueno pues de todas maneras hay que estar muy pendiente con ello porque muchos ni siquiera se dan cuenta, eh Uno me dijo, yo me salí del equipo sin leer, sin leer lo que me decía el cartelito Simplemente le di a la X y ya, pues ya te quedaste sin premio compañero Porque bueno, si hubieras leído ese cartelito te advertía de que no lo hicieras Para que no te quedaras por lo menos sin un premio más o menos, ¿no? Porque digamos, por ejemplo aquí, en donde estoy, en el equipo donde estoy No nos vamos a llevar el premio al 130, ni a Igursus ni nada, ¿no? Bueno, pero nos vamos a llevar un jugoso Harusami a nivel 110 Pues entonces, si yo me salgo del equipo, pues ahorita perdería mi Harusami al 110 Por intentar irme a otro equipo donde tal vez tengan la carrera ganada Pero allá no me llevaría nada Así que bueno gente, solamente me llevaría la recompensa individual, que esa sí te la dan Aunque haya pasado más de la mitad de la carrera Y bueno, si haces muchos puntos, pues te llevaría 5 millones de comida y ya, ¿no? No me acuerdo que otra cosa Pero bueno, ahí está, recuerda que esto puede pasar Y muy atentos con esta cosa Porque mucha gente, en primera, son nuevos en las carreras Tal vez sea su primera carrera Y esto no lo sabían Y se salen del equipo Y pues pierden su oportunidad de llevarse al menos algún premio, ¿no? Así que bueno También tenemos por aquí que la mazmorra del Nemesis Talos Está a punto de llegar, creo que llega mañana No estoy seguro, creo que sí, ¿no? O ya llegó Bueno, porque si no saldría la noticia de que ya está la mazmorra, ¿no? Creo que sí Pero bueno, también tenemos las guerras de equipo especiales Con monstruas, este, agua y mecánicos Que vienen bastante bien No sé, ustedes, ¿qué tal les está yendo con estas guerras? Ya están peleando con estas reglas Porque yo creo que son reglas bastante geniales Podemos poner este... Ya saben Bueno, yo puedo poner bastantes cositas por aquí A Timerion A Tethys A Baba Yaga Bueno, si puse puros monstruos de velocidad individual, ¿no? Yo creo que así me ganarían O quién sabe En una de esas y gano con pura velocidad individual A ver También tenemos por aquí el cofre de monstruos Que ya lo comentamos El cofre de mecánicos Y bueno, creo que eso sería todo Nos vemos en el siguiente No, no es cierto Vamos a seguir por aquí También, ayer hubo un evento bastante Este... Suculento de gemas Aquí en Monster Legends No sé si lo aprovecharon Pero Podías ver como 15 videos Sí, porque no eran 20, ¿eh? Ahora no eran 20 O por lo menos a mí no fueron 20 videos Así del tirón Pero, este... Podías ver 15 videos Cada... Como cada 3 horas Y eso se me hizo hasta extraño Dije, bueno, bueno, bueno Puedes ver 15 videos Te dan 15 gemas Cada 3 horas Aquí en mi cuenta pequeña Lo aproveché 2 o 3 veces Creo que 2 veces De hecho Y en mi cuenta grande Pues casi no Porque se me cerraba Y ya me estaba aburriendo Sinceramente, ¿no? Aquí también en mi cuenta pequeña Se me cerraba Pero como que tuve más paciencia O sea, primero intenté con mi cuenta pequeña Recibí las gemas Y después ya cuando quedaba Mi cuenta grande por hacerlo Me dio flojera Y bueno, creo que allá Me hacen más falta Porque me quedé bastante mal en gemas Por el evento de VIPs Que creo que no se los he comentado Pero me salieron 10 o más épicos De los guapos De los que todos desean Ignatius Este... Golra No me acuerdo que otra cosa Spirotech Y varios épicos Dark Noobies Madre mía, eh Me hincha a Dark Noobies Hubieran visto, eh Y mucha gente Me estaba diciendo Me estaba diciendo Una... Una o dos o tres personas Me dijeron en los comentarios Makoto, yo no puedo hacer cruces VIP Porque no tengo a Dark Noobies Para sacar a quien sabe quien Creo que a Dark School Para hacer los cruces, ¿no? Ni un cruce puedo hacer Pues gente Yo te regalo Unos cinco Dark Noobies Si quieres Porque bueno A mí me sobran Me sobran ahorita Los Dark Noobies Tengo como tres En la Torna y Dal No Tengo uno en la Torna y Dal Y un montón en el almacén Pero bueno Ya saben que no se pueden regalar Por si alguien Si se está pensando Que le voy a mandar Un Dark Noobies A alguien Pues no Y ahí viene El de los fierros viejos No me lo puedo creer Hace mucho que no salía Por aquí en los videos ¿Verdad? A ver Vamos a ver si suena Y viene acompañado Del de la campanita Del de la basura Bueno, bueno, bueno Esto no podría estar mejor ¿Verdad? Esto solamente significa Buena suerte por aquí ¿Verdad? No, la verdad Es mala suerte Y parece ser que mi suerte No está cambiando Pero bueno A ver Recolectamos aquí De mis hábitats De pandaquenes Gorditos y bonitos Y llenitos Y bueno, bueno Ahí está Los recolectamos Tal vez debería de seguirlos Subiendo Pero como que me ha dado flojera ¿Eh? Sinceramente A ver Tengo algunos Tengo todos estos A nivel 7 Este nivel 7 Este nivel 5 Y aquí como que empezamos A decaer ¿No? Así que vamos a empezarlos A subir Aunque también necesito espacio Necesito comprar ya otra isla Y todo eso ¿No? Porque bueno Me quedo sin espacio Bastante rápido Poniendo estos hábitats legendarios También tengo que empezarlos A subir de nivel Y no sé No sé que tantas cosas Tengo que hacer por aquí Pero tengo todavía legendarios En mi almacén Tengo como 4 o más Que necesitan hogar ¿Eh? Sí, sí, sí Macoto yo le doy a hogar Mándamelo Que no se puede mandar Este huevitos legendarios Si se pudiera Yo cada semana Bueno Tal vez aquí me estoy Viniendo arriba Porque en una de esas Social Point pone Este La opción de enviar huevitos Que estaría genial Pero yo creo que así La gente rica Sería más rica Y este Y tendría de todo Así que bueno Si se pudiera enviar Yo cada semana Haría un sorteo Regalándoles uno De los huevitos Que tengo ahí En mi almacén De los suculentos huevos De macoto Que les mandaría Cada semana Pero bueno No sé por qué Eso suena tan mal A ver Ponemos esto aquí A cultivar Y como estarán viendo Ya tengo suficiente comida Para subir Al poderoso Voltae Que ayer me la jugó Y ya supe Por qué Se me recargo el juego Cuando le desbloqueé Las runas Yo como nunca Desbloqueo runas Pues no me había enterado De este bug Que pasa Pero el chiste Es que tienes que Desbloquear primero El de 15 El de 15 gemas Y después el de 20 O el de 25 No me acuerdo Cuántas son Bueno sí El chiste es que Ustedes me entienden ¿No? Primero tienes que Desbloquear el barato Y después el más caro De runas Porque si lo haces mal Si lo haces al revés Este El juego se pone tonto Y te saca del juego Te hace recargar Así que bueno Ahí está Les doy ese tip Por si están Pensando desbloquear Las runas a alguien Para que no les pase esto Porque es un poco molesto De que Todavía que estás pagando Te la estás jugando Te estás pensando Gastar unas cuantas gemas Para desbloquear Las runas a Voltaic Y de repentito Pa Se te Vuelve a cargar el juego A lo mejor es como Un Una advertencia Diciéndote No Makoto No gastes Posiblemente Pero bueno Tenemos aquí a Voltaic Y lo vamos a subir A nivel 100 Solamente déjenme ver Si no tengo nada más que hacer Bueno Recolectar por aquí Un poquito de oro Que falta Y yo creo que ya No queda nada más que hacer Les muestro Cómo vamos en la carrera Nada más para la gente Que luego Me pregunta Makoto ¿Cómo vas en la carrera? Pues así Ya en mi cuenta grande Pues ya dimos 43 44 vueltas Y estamos muy felices Ahí todos cómodos Intentando sacar VIPs Porque ya la gente Ya ni siquiera hizo Los cruces de comunes Y un comuns Como que todos Estábamos intentando Sacar VIPs A mi no me salió Ni un solo VIP En esta ocasión Y espero tener mejor suerte Para la próxima Del último evento VIP ¿No? Por lo menos Llevarme otro VIP Estaría genial No me salió Ni Zila Ni nadie Hice Como 15 intentos Gasté como 50 gemas Que tampoco fue mucho Pero este No me salió Ningún VIP Y bueno Aquí necesito hacer Justamente tengo Tres ataques Para hacer gente Por favor Espérenme Yo los hago Yo hago los ataques Gente Bueno Me voy a tener que apurar Un poquito Y a ver si ahorita Todavía sigue disponible esto Pero bueno Vamos 28 vueltas ¿Contra cuántas? Contra 37 Ya Los otros se llevaron A su poderoso Igursus al 130 Lo cual no está tan mal De hecho Ayer en los comentarios Alguien me dijo Que era de ese equipo O algo así Y bueno Pues muy bien Compañero Te llevas un jugoso Igursus al 130 La verdad pues Este Me siento feliz por ti No diré que Que me estoy enojando contigo Por algo Tonto ¿No? Por un premio en la carrera Que de todas maneras Aquí pues Ni siquiera iba a subir al 130 Y ni siquiera me hace Mucha falta aquí Que digamos ¿No? Porque esta cuenta A lo mejor A lo mejor Y en algún momento Hasta la regalo Bueno no la regalo La sorteo Porque aquí hacemos Las cosas bien ¿Verdad? Así que bueno En algún momento No estoy diciendo Que ya mañana Sorteo de mi cuenta No No En algún momento Tal vez llegando diciembre Tal vez No sé Cuando tenga la cuenta Más avanzada Más chetadota Que tenga aquí Que tenga aquí un montón De legendarios Porque miren nada más Si ya tengo aquí Mi granja de legendarios Bebés Que estos los tengo que subir Por lo menos Para que me generen algo de oro Porque si no están ahí Como inútiles Pero bueno En esta ocasión Queremos subir Al poderoso Voltaic Que mirenlo Como cambia De ser un polluelo Porque tiene cara de pollo El Voltaic En la etapa 1 Pasa de ser un polluelo A ser un superhéroe ¿A poco no? Ahí está Y bueno Pierde los ojos Porque al principio Estaba muy ojón Y después ya no tiene ojos Que raro ¿no? Bueno Es que es la velocidad Que lo hace Estar ciego Por alguna extraña razón Hablando de cegar Bola cegadora Esta técnica Se la tienen que dejar A Voltaic Porque Este Provoca ceguera Y bueno pues ¿Quién no quiere tener ceguera? Es de cero de cooldown Yo se las recomiendo Bueno es cierto Este De hecho no sé Si habrá alguien Ahorita A hoy en día Que no sepa Cómo ponerle Los ataques A Voltaic No lo sé Pero estaría gracioso ¿No? A ver 20.000 voltios Se lo pongo por aquí Le quitamos De una buena vez La bola cegadora Y esta es una técnica Que tiene que llevar Voltaic Si o si Todas las técnicas De turno extra Gente Las tiene que llevar Voltaic En este caso Pues ponemos por aquí Descargas estáticas Bueno voy a tratar De ponérselos Como lo tengo En mi otro Voltaic Porque si no Me voy a confundir A ver creo que Tengo aquí Las descargas estáticas Creo que si Ahí está Y venga Ahí está El superhéroe Que todos amamos Y queremos Flash No no es cierto Voltaic Alias El rayo De hecho De hecho Aquí como le voy a poner De nombre a Voltaic Va a ser uno De mis monstruos Más usados Obviamente Porque Bueno Es Voltaic Así que Que nombre Le ponemos aquí A Voltaic Impactos estáticos Bueno Bueno Gran técnica Mejor persona No lo sé Estaba pensando Un nombre Le podríamos poner De vuelta El rayo McQueen Agresión Electrodinámica A ver No se me ocurre Ningún nombre Gente Déjenme aquí abajo En los comentarios Algún nombre Chulo Que Este Le podamos poner A Voltaic Porque yo me acuerdo De hecho Yo tenía En mi Voltaic Antes Este Que se llamaba Kid Flash Y me gustaba El nombre Gente Así que No sé Tal vez Si se lo pongo Pero si ustedes Me dicen Un nombre Aún mejor Se lo ponemos A este Voltaic Así que Déjenme aquí abajo En los comentarios Algún Nombre para Voltaic Y ya me está Dando miedo ¿Dónde están 50 mil voltios? Que no salen Los 50 mil voltios Bola cegadora Bueno Sale de todo Pero no sale Lo que queremos A ver Voy a empezar A cambiárselo Porque Ya me está Dando miedo ¿Dónde están Los 50 mil voltios? Que es una técnica Bastante poderosa Confusión Electrodinámica Tiene de todo Este Voltaic Pero Madre mía A ver Creí que ya había subido Todos los templos De nivel Creí que ya tenían Los templos subidos De nivel Y me acabo de acordar Que no tengo subido El templo eléctrico De nivel Creo que tampoco El de tierra No tengo subido De nivel Al máximo Ni el de Metal Madre mía Eres tonto Makoto Si Soy muy tonto Esto va a tardar Un rato Va a tardar Bastante En que pueda Subir los templos Porque le hace falta Dos niveles Creo Porque está Pues a nivel 5 No le faltan Tres niveles ¿No? De hecho Tres niveles Para llegar Al máximo Madre mía Willy A ver Tres millones Lo mejoramos Va a tardar Primero un día Después un día Y cacho Y después dos días ¿No? Algo así Así que bueno Gente Va a tener que tardar Aquí un poquito La review De Voltaica A nivel 100 En mi cuenta Pequeña Yo pensé Que ya lo iba A poder hacer hoy Pero bueno Esto no es para Ponerse tristes Bueno si la verdad Es que si Ya me puse Bastante deprimido Hoy Porque quería Probar a Voltaic Quería ponerle Runas guapas Bueno De todas maneras Miren nada más Con las técnicas Que se quedó Vamos a hacerle La review Así ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque podemos Voltaica a nivel 60 100% real No fake ¿Cuándo se había visto Una review así? Creo que no hay En YouTube Una review de Voltaic Nivel 1 Al 60 Así que Ahí está Tiene 2135 de potencia Que bueno Bueno Más aparte Parece ser que Voltaic Le quitaron una animación A este también Y este Y se va Y no regresa Así que bueno Ahí está Para tenerlo en consideración Bueno A Voltaic le quitaron Ya varias animaciones Le cambiaron otras Porque también Cuando ataca Ya es distinto Sus ataques Antes hacía Ademanes distintos Con la mano Y ahora hace Lo mismo Para todos los ataques Así que bueno Tiene 8887 de vida Que bueno Si a nivel 100 Nos parece poquita vida Lo que tiene A nivel 60 Miren nada más Esta cantidad Después tiene 2205 de velocidad Que bueno Ni tan mal Creo que es su mejor Atributo La velocidad Su rasgo Endurecido Lo convierten en un monstruo Bastante No sé Resistente A los efectos Negativos Cuando quiere Porque a veces El endurecido Y cualquier otra cosa Parece que lo tenemos De adorno De hecho Valuarte y todo También parece que lo tenemos De adorno 305 que genera Por minuto Está muy bien Los pueden dejar De De mineros A los Voltaics Que tengan De hecho Por si no lo sabían Y aquí A mucha gente Le va a caer de sorpresa Y tal vez digan Maldita sea ¿Por qué no estuve En ese momento En el juego? Pues si Gente Antes teníamos A Voltaic En la tienda De equipos En la tienda De equipos Estuvo Voltaic Una temporada Y después lo quitaron También Timerion Estuvo en la tienda De equipos Una temporada Y bueno Ahí viene Ahí viene La basura Y bueno Ya estoy de vuelta Por aquí Después de ese Pequeño corte Y pues les decía Que también Voltaic Y otros monstruos Como que estuvieron En la tienda De equipos Y pues mucha gente Pues lo aprovechó Tenía sus granjas De Voltaics En primera Porque era un buen Minero En segunda Porque era el héroe Favorito de todos Y en tercera Después Cuando pusieron En el laboratorio Pues los extranjeron Y todos tuvieron Su Voltaic Al 130 Antes que yo Así que eso Me dio mucho coraje Porque yo Si hubiera sido Inteligente Creo que tenía Fichas En esos momentos Pero yo no quería Tener un monstruo Repetido Que dijéramos Bueno quiero tener Otro Voltaic Porque yo ya tengo uno Pues no No me hacía ilusión Tener así monstruos Repetidos Iba comprando Mis generales Poco a poquito Uno Uno por uno Y todo eso Y pues Tenía que haber Comprado Voltaics Para este Rankearlo después También estuvo Por cruce En algún momento O varias veces Creo que estuvo Por cruce Dos o tres veces Voltaic Así que bueno Por eso Mucha gente Lo tuvo al 130 Bastante fácil Bastante sencillo Y personas como yo Lo tuvimos que subir En primera Con Elementium Que me gasté Como 700 Y pico No Más de Elementium En Voltaic Para subirlo Al 130 Y más aparte Que gasté Bastantes copias O sea Bastantes gemas Comprando copias De Voltaics Así que bueno Es un poquito triste Pero es más triste Tenerlo a nivel 60 Sinceramente Y bueno Le dejamos Esta técnica Esta técnica Que no podía faltar Confusión Electrodinámica Provoca bastante Daño especial Tiene el 50% De probabilidades De aturdir al enemigo ¿Cómo se quedan? Tenemos los demás Ataques correctos 20.000 voltios Que da turno extra Descargas estáticas Que da turno extra Y asalto electrodinámico Que también da turno extra Su especial Es de los especiales Que más me gustan Aquí en el juego Y bueno Pues vamos a probarlo A nivel 60 ¿Por qué? Porque podemos Porque si no Me siento raro Aquí con esta review A ver Vamos a probarlo A nivel 60 Le voy a poner Las runas guapotas Que le iba a poner Tengo por aquí Una runa De nivel 6 De fuerza Que bueno Makoto Soy nivel 50 Con runas De nivel 6 ¿Cómo se quedan? Bueno Podría ser nivel 50 Con runas De nivel 10 Pero tampoco Se puede pedir Todo en esta vida ¿No? Le puedo poner Esta de nivel 6 O esta de nivel 5 Es que estas 3 De nivel 6 Pues se las podría poner A un Velocista Que me salga después Un velocista Un monstruo Para detener al enemigo Pero bueno Se lo merece Por ser voltaic Una runa De nivel 6 Por aquí Y por aquí Si tenemos un problema ¿No? Porque tengo runas De nivel 5 Bueno Nada más tengo De nivel 4 Y nivel 5 Porque esta Pues no da mucho Es grupal Y la tendría que cambiar A individual Pero mi templo Es solamente nivel 6 Así que la tengo que subir A nivel 7 Para poderla cambiar Bueno A nivel 8 Para intentarla subir A ver Ponemos esto Y me dejo de liar A ver Ahí está Con sus runas Todas guapotas Este voltaic Va a reventar Un poquito A nivel 60 Vamos a ver Que puede hacer Porque ahorita Ya los oponentes Que me tocan Pues obviamente Son de nivel 100 Pero están mal runeados Ya lo saben Creo que Prácticamente me encuentro Un equipo runeados Cada 70 años Bueno Cada 70 combates Y por eso Mucha gente Me estuvo diciendo Makoto Deberías de hacer Este pvp Random En tu cuenta grande Porque tienes Bastantes monstruos Bastante cantidad Así que podrías hacer Pvp random Allá Y aquí En tu cuenta Pequeña Puedes hacer Leyendas pvp A ver hasta donde llegas Que eso no estaría nada mal Porque ahorita estoy en oro 3 Y creo que puedo llegar Fácilmente a oro 2 Y después Ahí ya Se me complicaría Ya después Oro 1 Ya es Gente que ya tiene Sus monstruos Al ciento y pico Runas bien Bien runeados Porque casi la gente Se queda Más en oro 1 Y legendarios 4 Bueno legendarios 4 Ya son la gente Que ya en serio Le dedico un poquito De tiempo aquí A las ligas Aunque quedar en legendario 4 No se me hace muy difícil Obviamente en mi cuenta grande Pero Este Vamos a ver Hasta donde llegamos No Si si Muchas veces Le doy demasiadas vueltas Y ponte a jugar Makoto Ah cierto Bueno Esto ya lo haré Fuera de cámaras Pero con el dinero O con el dinero Con la comida Que me sobró Que tengo todavía Un millón y medio Pues puedo subir Tres legendarios De estos Tres legendarios Bebes A nivel 50 Para que me Generen oro Así que Ni tan mal No estuvo mal Y bueno Pues así En lo que queda De tiempo De aquí A que se suba El templo Al máximo El templo de trueno Pues puedo cosechar Más comida A ver Tenemos aquí Equipos bastante Tochos No por decirlo así A excepción de este De Chihou Tiene Chihou Rocantium Y ¿Cómo se llama? Torder Que bueno Se ve bastante accesible Este es mi equipo Favorito Sinceramente Pobrecito de Shork Le pusimos runas Buenas a Shork Pero no me gusta Para nada Como miembro de mi equipo Me caen mejor pechotes Y es más sexy La neta A ver ¿Dónde está Voltaic? Es mucho más sexy Mis pechotes A ver Tenemos a Bonnie Bark También A nivel 90 Bueno Bonnie Bark Es más fuerte Que Voltaic Ahorita Por si no lo sabían Bonnie Bark Es más fuerte Que Voltaic Por lo menos La mía A ver Red Panda Ah sí Que vamos a atacar A este ¿No? ¿Qué podrá ser Voltaic? Como atacante Por aquí Aunque creo que Ni siquiera me hace falta Atacante en este equipo Porque varias guerras Las he jugado Con este equipo De Montau Creature Y este Y Frostbite Y hacen unas kills Extremas Porque entre ellos dos No dejan hacer nada A los enemigos Y pues es Facilísimo Creo que va a ser Más de lo mismo Les muestro Les muestro A ver Así es lo que hago Con estos monstruos Primero Portal de los Horrores Con Montau Creature Noqueamos aquí a todos Ahí está Y después con Frostbite Pues doy Potenciador Ártico Y ya tenemos Más fuerza También un poquito De energía Y reventamos A todo lo que haya ¿No? Con Montau Creature Pues volvemos A utilizar la técnica Ahora otro grupal Que sería este De ceguera Que creo que a varios No les afecta Esto lo quitaría Lo quitaría nivel 100 Con las runas Que tiene Sin el doble de daño Pero de todas maneras Se lució Por ser el Papu Voltaic A ver Ahí está Nos cargamos a 2 Ya no tiene potencia extra Y miren nada más Más aparte Que nos estamos enfrentando Un Torder Y esta no pare Y vamos a ver Uy me acabo de salir A ver volvemos A entrar al PVP Y vamos a ver A quien nos enfrentamos A BlitzerBlaze54 A John John se ve bastante patético Sinceramente Con este Holter's Pet Con Este Cator El Toy Master Como que no Se ve que No puede Ya ven John Se los dije John no tenía nada Solamente tiene aquí Sus monstruos de colección Portal de los horrores Le volvemos a jugar La misma Ahí está Noqueamos a todos De hecho Montau Creature Casi no falla Y me cae muy bien Por eso Es un monstruo Buenísimo Lo conseguí Aquí en mi cuenta pequeña Y me va a servir Toda la vida Bueno De aquí hasta que Cambie mis monstruos A nivel 110 100 y pico Que va a tardar muchísimo Aquí en mi cuenta pequeña Y tal vez Ni siquiera lo haga Tal vez esta cuenta Se quede en el nivel 100 Para siempre Y bueno Pues ahí está De todas maneras Se disfruta el juego Igual Si eres nivel 100 Si eres nivel 130 Claro que si eres nivel 130 Pues eres más feliz Porque tienes más monstruos Y todo eso Pero pues Casi casi Es la misma diversión Para todos Puerta Espectral Ahí está Fallamos en Toy Master Porque queríamos Por aquí pues Les voy a tener que aplicar Lluvia Penetrante Uy Un lagacito Que me dio ahí por ahí Ahí están Y ahora con Voltaic Tenemos que reventar Por aquí De hecho esta trampa Me encanta Esta trampa Me encanta En Frostbite Aunque creo que es de bronce O sea de De lo más patético Pero creo que la debería De subir de nivel Porque quita energía Quita un poquito de energía Y más aparte Le viene bien a Frostbite Que congela todos los enemigos Entonces a todos Les quitaría energía Aunque solamente Tiene un uso Gente Bueno No se puede pedir Todo en esta vida De hecho Nos faltó poner Reliquias a Voltaic En una vez Le podía poner Una reliquia guapa A ver Para el último combate Le voy a poner Incluso reliquias a Voltaic A ver Seguimos por aquí Con el combo Descargas estáticas Lo único bueno Es que su energía No cambia De ser nivel 60 A ser nivel 120 O 130 Porque su energía Va a ser casi la misma Más bien dicho Va a ser la misma siempre Así que va a tener Para hacer los ataques Como si tuviera Nivel 100 Pero claro Que va a quitar menos A ver Ahí está Último ataque Y se muere Uy No tenemos energía Bueno bueno Aquí un pequeño Error de cálculo Y Voltaic No pudo No pudo contra esta persona Nos faltó un poquito De fuerza Pero el solito Se va a terminar muriendo De todas maneras Con esa congelación Toda guapota Ahí está Perfecto Todo estaba controlado Voltaic No se quería manchar Las manos con Kator A lo mejor Kator Es su amigote Si dijo Este lo vi En una banda de rock Que fui a ver hace poco Y me cayó bien Por eso no lo matamos Así que ahí está Le vamos a poner runas Digo reliquias A Voltaic Para el último combate Como se lo estoy diciendo No me lo puedo creer Otras gemitas Es que les digo Aquí tengo que hacer Leyendas PvP Ya decidido Leyendas PvP En mi cuenta pequeña Porque bueno Pues vamos muy bien Aunque ya les digo Que se va a empezar A complicar aquí Obviamente Cuando lleguemos A legendarios A oro 2 Va a ser un poquito Complicado por aquí Pero bueno También podría intentar Bajar copas Y todo eso A ver Cancelamos esto Porque la verdad Es bastante divertido Aquí no hay rivales No hay runas Eres muy feliz Te dan Puras alegrías El juego aquí Cuando eres legendario Os digo Oro 2 Oro 3 A ver Ahí está Unas runitas Digo unas Una comidita Justo lo que queríamos Osteoclas Vamos a cambiar Aquí a Voltaic Y nos vamos a enfrentar A otro Voltaic No, no es cierto A ver Una reliquia guapota Que de hecho Si tengo una espada De oro Para ponerle Aquí está Justamente la que queríamos Tras golpear Si el objetivo Está poseído O noqueado Elimina 24 puntos de energía Me viene muy bien Hacemos combo Con Mountain Creature Así que se le equipamos A Voltaic Del tirón Y tenemos por aquí Máscaras Una máscara de energía Fíjate De esta Cuando golpean Si la vida del portador Es tal, tal, tal Creo que aquí Me vendría mejor Una Drenante O Venga La de energía Que me da 25 puntos Esta también Igual tal vez La tendría que subir De nivel Pero Tampoco estamos Como para subir Reliquias de De bronce ¿No? A ver Nos hacemos para atrás Nos hacemos para atrás Y ahora sí Podemos atacar Aquí a Jonas Jonas se ve accesible Con su equipo Se ve un poquito Rudo Tiene a Metalhead Es que primero a Kator Y después a Metalhead Viene aquí el líder de la banda A querérmela partir ¿Verdad? Bueno Y de nuevo Jonas No tienes runas Compañero Se los digo Aquí no hay gente runeada Si alguien Que está ahorita en oro 3 Oro 2 Este Está viendo este video Díganme ¿Por qué? La gran mayoría No tiene runas En estas ligas ¿Por qué no tienen runas? Que no les hacen falta Se puede subir sin runas Tal vez es un método más hardcore Que dicen Bueno Yo soy tan crack Yo soy más crack Que el Papu Makoto Yo subo A Legendario 1 Digo A Legendario 1 Es que me confundo bastante Con esto de las ligas A Oro 1 O a Legendario 4 Yo subo Sin runas ¿Cómo te quedas Papu Makoto? Pues sería sorprendente Sinceramente Pero miren nada más El tamaño es relativo Ahí está Confusión en todos Nos toca el especial Del buen Muntau Creature Y por aquí pues Poco más que hacer Vamos a utilizar potenciador Para quitarles un poquito más En el siguiente ataque Y ellos solitos Se van a matar ¿Verdad? Y que sí Aunque si tuvieran runas Pues se matarían más fácilmente En este caso Este Metalhead Es muy inteligente Utilizó su grupal de fuego Bueno Que quema Así que estuvo muy bien Bueno Este también es inteligente Noqueó Digo Congeló al otro compañero Y con Muntau Creature Pues vamos a intentar Cegarlos a todos Ahí está Puerta Espectral Los cegamos Y con Frostbite Vamos a matar En primera A ese Lord Mammoth Que podría sobrevivir A la congelación Pero se va a morir Ahí está Se mueren Y listo Esto estuvo súper fácil Trampa fría Y qué lástima Que no está Ni poseído Ni noqueado ¿Verdad? Sí Este es el problema Si no Este voltaje Ahorita le quitaría Energía A ver Ahí está Descargas estáticas Tiene 59 mil de vida ¿Cómo tiene 59 mil de vida? A ver Quiero ver esto Amigo mío Este sí tenía runa Ni se la vi Tal vez los demás Sí tienen runas Y no se las he visto Hay un bug aquí en el juego Makoto está ciego Posiblemente A ver Tiene runa de vida Bueno, bueno Esto va a tardar Gente A ver No tengo el de 50 mil voltios Tengo solamente 20 Y va a quedar con vida Esta cosa A ver Ahí está Pues no Lo matamos Y terminamos Tanto con Kator Como con Metalhead Me enfrento a Metalhead Y pasa esto Ya tenemos título Así que bueno gente Espero que les haya gustado Estos combatitos Aquí con mi cuenta pequeña Que aunque no fue Un voltaje A nivel 100 Pudieron ver que A nivel 60 Revienta en una sas Y lo dejo a nivel 60 Nivel 60 Ya me sirve a mí Ya me sirve aquí Para hacer combatitos Guapos guapos Aunque claro Con Ingenica Pues creo que es mucho más fácil Simplemente Llega el turno de Ingenica Se subgrupa Les quita las habilidades Los puedo noquear Les puedo hacer de todo Y ya GG wellplay Así que bueno gente Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.